La Vida Y recordad que no somos una ONG. Nos hemos comprometido a sacar un 10% de beneficio para nuestros inversores. Y todo lo que venga además será dinero barcenas. Así que salid ahí fuera y mostrad vuestro código poco lógico. De acuerdo, eso está hecho. Muchas gracias. A la mutua voy, de la mutua vengo. Doctor, está entrando otro gasto. Siguiente. El siguiente, hostias. Me ha seguido corriendo. ¿Qué te duele? Me duele en las dos rodillas. La izquierda sobre todo. Y por la parte de atrás hasta la cintura. Pues parece que no te duele tanto. Estoy alérgico. Si llevo a tres este mes, me llevo la Tormix. Tómate esas tres. La joya guatilla no me hace nada. Además, le recuerdo que tengo una olfria de tanta pastilla. Este mes no tengo regalo por el protector de estómago. No pasa nada, hombre. Tómate un ámbito inflamatorio. ¡Vala, currar! ¡Siguiente! ¡Joder! Voy a tener que darle trabajo. ¿Cómo me voy a curar? Si la única rehabilitación que hago es ir todos los días a ver si ya estoy bien. Señor, me devuelve la pelota. El deseo de no volver a vernos la cara Tenemos de mutuo la mutua y yo El deseo de no volver a vernos la cara A la mutua voy, de la mutua vengo De la mutua estoy hasta los huevos Voy porque no tengo más remedio Te prefieres muerto antes que enfermo Doctor, ha llegado su termomis